Hay un último momento que lo tiene, Luquita. Así es, Carmen. ¿Te vas a hacer una pregunta? Sí. ¿Por qué Mirta no fue a ver a mi hijo? ¿Qué pasó? Bueno, Mirta no fue a ver... ¿Este es tu último momento? No, tiene que ver. El último momento tiene que ver, digo, el título enseguida. Mirta Legrán se vuelve a Buenos Aires hoy. No. En este momento, Mirta Legrán está preparando sus valijas. No me asustes, algo grave. Y va a volver el 17, entonces esta noticia es llamativa. Este último momento es información exclusiva de Mañanísima. Mirta Legrán está retornando viaje, por supuesto, en ruta con su chofer. Ella no viaja en avión. Te cuento tu respuesta primero y después cuento el por qué la señora de urgencia vuelve a Buenos Aires. Anoche no fue a ver Kinky Boots por el diluvio, porque era exponerse mucho. La verdad que llovía de una manera muy fuerte. A ver mucho viento. Mucho viento. Ella no se quería enfermar, nadie se quiere enfermar. Pero en este caso, Mirta cuida mucho su salud. Entonces, no va a ir a ver Kinky Boots. No fue. Además, suspendió. Anoche Kinky. Hoy, cuando duerme conmigo, suspendido. Y lo más importante, el día jueves era el cumpleaños de la señora Álvarez Arguelles, dueña del Costa Galana. Amiga de toda la familia. Suspendido el cumpleaños. Mirta va a estar en Buenos Aires hasta fin de enero, que vuelve. Ah, este es el último momento. Este es el último momento. Vuelve. ¿Y a qué vuelve? Le dio la palabra a Federico Bal y a Maxi Cardassi de que lo primero que hace cuando pise Mar del Plata es ir a ver Kinky Boots. Pidió disculpas de mil maneras. Además, porque se tiene que volver por una causa muy importante para ella, que no lo tenía previsto, que es una reunión importantísima de producción con su gente, con el canal, con su nieto, con Nacho Viale. No, tiene que ver con trabajo, no es salud. Tiene que ver con trabajo y tiene que ver con que pensaban manejarlo de una manera más virtual, si se quiere. Y Mirta, con lo profesional que es, prefiere venir a Buenos Aires, sentarse en su mesa como hace ella, armar el té para toda la producción, juntarse, charlar de cara al reestreno, re-debut, podemos decir, acá en la pantalla del 13 en el mes de enero. Así que repetimos la información. Mirta Legrán, ya casi en ruta, volviendo a Buenos Aires, suspendió todo lo que tenía previsto, pero va a cumplir con cada uno de los compromisos, sobre todo, preguntarle a Fede, le prometió, in your face, que va a haber Kinky Boots apenas pise Mar del Plata. Pero también un poquito de descanso, ¿no? Paró. Sí. Un teatro, fue a ver, uno porque está con los dedos del otro. Sí. Basta. Pero ella no tenía... Yo no lo hago. No, no, no. Yo pregunté por qué esta vuelta a Buenos Aires no tenía, no estaba prevista. Porque pensaban que tal vez virtualmente, por teléfono y todo, pero ella quiere ver las mesas. Yo estoy de acuerdo con ella. Ella quiere ver todo. Yo también. Es mejor en persona. Así que bueno, Mirta, la vamos a tener unos días acá y después vuelve a maravillarte. Entonces, Fede estaba muy triste, dice, la entiendo a la señora, pero tenía unas ganas de... Pero preguntale ahora vas a ver que... El Malky Cardassi seguramente lo está arreglando. Sí. Sí.